Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Voy a decir una vez y para todos, la frase que comúnmente se hacía personalmente. Conviértanse y crean en el Evangelio. Por favor, hacen una fila a la derecha, otra aquí a este lado, una al centro y así. Una, dos, tres, cuatro, cinco filas. Pueden irse acercando, por favor. Guardando siempre la distancia. Con esta ceniza, Señor, renunciamos, acercamos a Ti. Ten piedad, Señor, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos. De esta manera se llevó a cabo una de las eucaristías de este miércoles de ceniza en la Catedral de San Isidro del General. Este 17 de febrero de 2021, la Santa Sede terminó que este año la ceniza no fuera a colocar en la frente, sino puesta sobre la cabeza sin decir nada, para evitar el diálogo y los posibles contagios por la pandemia de COVID-19. Este 2021, la Semana Santa será del 28 de marzo al 3 de abril.